¿Qué tal? Buen día tengan todos ustedes. En este nuevo video tutorial vamos a aprender a hacer el enlace con la placa Arduino con el software MATLAB. Como sabemos MATLAB es un software muy ocupado en la ingeniería para hacer cálculos matemáticos. Pero tiene muchas funciones. Vamos a empezar por tener la carpeta del enlace Arduino Ion. Esta carpeta la vamos a guardar donde se almacenan todos nuestros trabajos de MATLAB, la carpeta que el software asigna a la hora de ser instalado. Vamos a abrir el archivo, el programa que vamos a cargar en la placa Arduino. Cabe resultar que vamos a estar trabajando en la placa Arduino Mega. Este es el programa al cual va a ser cargado directamente al Arduino Mega. Vamos a seleccionar el porto que nuestra computadora le haya asignado a nuestro Arduino. Lo que podemos observar es un programa bastante largo. Pero esto va a funcionar para que MATLAB reconozca nuestra tarjeta Arduino y podamos trabajar sobre ella. Podemos observar como cargamos nuestro programa. Aquí tenemos el Arduino Mega. Una vez cargado el programa a la placa, proseguimos a abrir MATLAB y localizamos la carpeta donde tenemos todos los archivos. Yo ya lo tengo acá asignado porque he trabajado en unos ejemplos que serán, que los vamos a abordar en otros videos. Pero acá vamos a abrir el archivo Arduino.m que es un demo para comprobar que MATLAB ha reconocido la placa Arduino.m. Este es el demo y lo que tenemos que hacer es modificar el COM. Acá ya lo tengo modificado al COM que la computadora asignó al Arduino. De misma forma que con el software, con el IDE. Ustedes tienen que cambiarlo por el COM que corresponda y vamos a correr el programa. Acá observamos que MATLAB está buscando la placa, está reconociendo el puerto y vemos que ya lo ha localizado y podemos trabajar en la placa. Arduino. Como les mencioné anteriormente, este es un programa demo donde nos muestra todas las conexiones que tiene el Arduino Mega. Las posibles opciones con que podemos trabajar con servomotores, con motores DC, leyendo las variables analógicas que tenemos en la placa Arduino. En sí la placa Arduino funciona como nuestra placa de adquisición de datos y MATLAB lo va a procesar y lo va a mostrar en pantalla. Vamos a hacer las modificaciones directamente en MATLAB y nosotros podemos hacer un programa específico para una tarea. Solamente tenemos que especificar el puerto COM y hacemos nuestro programa de acuerdo a nuestros proyectos que tengamos. Bueno, este no ha sido un ejemplo. Espera otros videos tutoriales donde vamos a trabajar con motores DC y servomotores. Espero que les haya gustado, les encargo un like, compartanlo, visiten la casilla de descripciones todos los enlaces que les pongo. Y si tienen dudas y comentarios, háganos saber. Gracias, que estén bien.